¿Qué es la Comisión de Apoyo a la Biblioteca del Autor Local? Norma Gandolfo, una autora magnífica, maravillosa y estamos pasando hoy una noche divina recorriendo su obra, que es una obra que yo recomiendo especialmente que todo el mundo la tenga presente, la tenga cerca y la lea. Y bueno, Vero nos acompaña. Bueno, Brónica presente. Tu hermano no ha podido venir, pero vos estás representando, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias, gracias Sofi. Bueno, mira, ante todo agradecer a la gente de la Comisión porque la verdad que es un acto realmente muy noble porque tenemos raíces en Carlos Paz, especialmente raíces literarias que es tan importante, que habla de nosotros. No somos solamente una ciudad turística, somos mucho más con historia y con gente que son de alguna manera los hacedores, ¿no? Humildemente. Y hay muchos más programas para poder homenajear a muchísima gente que participó acá de la cultura y es parte de la historia de Carlos Paz. Bueno, yo personalmente, qué decir, mi mamá está acá, está acá ahora en la voz de César Hicera. Está. Bueno, y vino mucha gente a acompañarte, ¿no? Está lleno acá el salón. Por suerte, sí. Bueno, yo digo siempre que en la obra literaria de ella también hay parte de cada faceta de mi mamá, ¿no? Como escritora, como profesora, como mamá, como compañera, una compañera muy noble, muy leal, mi mamá. Y bueno, acá están todos sus amigos dándole todo el amor a través del recuerdo. Y dejó huella, que eso es tan importante. Esas huellas que me imagino que vos también se las das a tus hijas y así, ¿no? A toda la generación. Sí, yo creo que hay que abrazar la vida, ser protagonistas, que valga la redundancia de nuestras vidas, que es lo que me enseñó mi mamá, a través de una mirada universal. ¿Qué significa? A través de las letras, a través del periodismo, a través, bueno, como vale, ¿no? Una mirada universal que tenga que ver con el otro. Ahí uno deja huella.